Buenas noches, Buenas noches Fabio. Esto es un accidente, aquí un camión de... ...de la... ...de la... ...presidente... ...con un señor llamado Pablo Maró, aquí en... ...aquí en el barrio Camboy. En el cual no hubo ninguna persona herida, ni nada de eso. Solo venían dos niños atrás, en la... ...en la... ...en la guagua, y no sucedió nada. Mire, ahí está la policía. Aquí está el señor Pablo, mire. Señor Pablo Maró, aquí. Sí. Camión de la... ...de la presidenta. Un accidente. Gracias a Dios no hubo nada... ...eh... ...a lamentar ningún caso de personas heridas, ni nada de eso. Después venía una niña y un niño atrás de la camión.